Está todo listo en la ciudad de Mendoza para la fiesta ricotera y está aquí para contarlo Alejo Álvarez Herrera. Buenas noches, Alejo. Muy buenas noches, Ceci. Estamos hablando del segundo show del Indio Solari de este 2014. El primero fue ese mega encuentro con más de 150.000 personas en una noche muy fría y con mucho barro en Gualeguaychú. Ahora llega esta segunda ocasión en el Autódromo de San Martín, provincia de Mendoza. Una buena ocasión para continuar presentando su último disco, Pajaritos, bravos muchachitos. Y con el encuentro llegan las miles de almas, el acampe, también las medidas de seguridad, de contención sanitaria y llega este informe que compartimos con ustedes de nuestros enviados especiales. Con algo menos de gente que la última vez, pero con la emoción intacta, con puestos de venta de entradas oficiales dentro del Parque Agnesi y en la terminal de Omnibus, llegó el 13D. Este será el segundo recital del Indio Solari en este año 2014 y el segundo queda en una de las nueve plazas elegidas, Mendoza. Mendoza está lista para recibir por segunda vez en su historia al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Hay muchísima gente que ya se da cita en el marco del Parque Agnesi, muy cerca del Autódromo Pena, donde será una vez más el encuentro. 50.000 personas esperan, esta es la cifra que dijo la gente de la organización en una conferencia de prensa. El día jueves ya han llegado los músicos y el equipo técnico. Se vendrá entonces un nuevo encuentro que, por supuesto, tiene su previa, tiene su misa con todas las banderas del país. Yo vengo de General Villegas, provincia de Buenos Aires. De Corriente Capital, Corriente Capital nos vinimos los dos a dedos. Mar del Plata, como es Río Daria. ¿Cuántos kilómetros a dedos de Corriente? 1.600, 1.500, 1.600, 1.600. Le damos un toque, le damos un toque. ¿Primera vez acá en Mendoza? No, no la segunda vez, pero a dedo la primera vez. Sí, me vine de Freyvento, Uruguay. Ahí crucé con Cualeguaychú, el puente internacional San Martín. ¿Cuánto se vinieron? Fui yo solo y me encontré con los amigos en Rosario. ¿Se armó la guitarra? Y se armó todo acá ahora. Sí, esto es una familia, somos todos unos con los redondos. Llega con los fundamentalistas del aire acondicionado para dar una veintena de canciones, muchas de su etapa reciente, otras que serán joyas, promesa de joyas hay de las primeras y viejas épocas y también, por supuesto, los clásicos de siempre, aquellos himnos de propia autoría del Indio Solárez. En la previa del Indio, música y encuentro, hay banderas, pero también hay una campaña de concientización y vacunación de las hepatitis virales. La idea es llegar con el mensaje de la importancia de la prevención de las hepatitis virales, especialmente la hepatitis B, que tiene una vacuna que, como sabemos, está incluida en el calendario y que es gratuita, sin límite de edad. Por lo tanto, apenas supimos que el Indio volvía a Mendoza, instalamos el camión sanitario para hacer actividades de prevención. Está buena esta iniciativa, ¿no? Sí, claro que sí. Aparte de habiendo tanta gente que está llegando a Mendoza, la posibilidad de vacunarse está muy bien. Sí, señor. Pausa, con anticipos. Ya volvemos. Está Félix Taylor. Está Félix Taylor.